El Espíritu de Dios Me necesito dentro de mi alma para adorar El Espíritu de Dios Me necesito dentro de mi alma para adorar El Espíritu de Dios Me necesito dentro de mi alma para adorar Aunque vengan luchas y pruebas No se desmayen ni se desanime Sean fuertes y valientas Triunfadoras y victoriosas en el nombre de Dios El Espíritu de Dios Me necesito dentro de mi alma para adorar El Espíritu de Dios Me necesito dentro de mi alma para adorar Tú eres poderoso, eres amestoso Eres mi adorable, te amo mi Señor Tú eres poderoso, eres amestoso Eres mi adorable, te amo mi Señor Yres mi adorable, te amo mi Señor El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Guía mi adorable, te amo mi alma para adorar El Santo%. El Espíritu de Dios Yres mi adorable, te amo mi asus El Espíritu de Dios Yres mi adorable, te amo mi Señor Yres mi adorable, te amo mi Señor El Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!